Hey Leo mami How you doin'? Cómo estás? Hace mucho tiempo que no sé de ti Y no sé de ti Y no sé de ti Hey Leo mami How you doin'? Cómo estás? Solo dime si quieres saber de mí Y no sé de ti Y no sé de ti Baby, ¿qué tal? Dime qué haces Vamos a vernos, mami, let's think Como un enlace Veterana, pero yo te puedo dar clase Ella tiene calle, calle como la Sance Mami, ¿qué tal? Cómo te va? Me dice bien, pero es que sin mí sé que está normal Me dice, era tú tienes un don, pero no mal La ofrenda siempre termina pidiendo más Pidiendo más y más Baby, qué stamina Yo que soy perro y tú que te pusiste media canina Baby, ya cómo te sigo la máquina Baby, ya si yo no te veo, baby Hey Leo mami How you doin'? Cómo estás? Hace mucho tiempo que no sé de ti No sé de ti No sé de ti No sé de ti Hey Leo mami How you doin'? ¿Cómo estás? Ponte de espalda Abrete las nalgas, mami Uh Uh Un folgado police Eso estás tú No creo que de en el cuarto esta noche tú salvas Baby, vamos a chingar pero con la luz Que quiero ver la carita que pone Cuando te la pongan todas las posiciones Better suda'le tu piel Cada polvo que hacemos supera el ayer Nos enviciamos a fa' sin querer Eh Eh Fueron las polvo que la voy a denecer Eh 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 Tengo un playlist pa' ti Que pa' co'er Que pa' co'er Yo sé que tú viste otro Pero yo me sé tu truquito Cuando te la amamos mi mano voy a dar con tu grito Yo me di cuenta que tú eres lo que necesito Sin ti no es lo mismo el tiempo puede pasar Y te vas a seguir a mi nombre Yo siempre seré tu hombre Y cuando lo llamas te respondes Cuando llenas Hey, little mama Hey, little, puta Hace mucho tiempo que no sé a ti No sé a ti No sé a ti Yeah, my receipts be lookin' like phone numbers If it ain't money, then wrong number Black card is my business card The way you be settin' the tone for me I don't need a bribe But I be like put it in the bag Yeah When you see the max they factor like my Yeah Shoes Go from the start to the booth Make it all back in my loop Give me the loop Never mind I got the juice Nothing but new when we shoot Look at my neck Look at my neck Ain't got no money to pay me respect Ain't no budget when I'm on the set If I like it then that's what I got Yeah I want I want I want I got it I want I got it Gracias por ver el video.